militar, zona 1715, aquí también tenemos a la vista vestigios de lo que era la estación del ferrocarril, unos salones que no pertenecen, no pertenecen al centro intercultural, sino que está dividida toda la estación, ahí dice zona vial 5, esta era la colonia de los militares, hace mucho tiempo, los militares ya no viven aquí en Quetzaltenango, pero creo que sí, algunos viven en esta colonia, de los militares zona 5, y aquí pues las calles de la zona 3 de Quetzaltenango, siempre están muy arregladas, son anchas, doble carril, para los vehículos, y aquí estamos viendo instalaciones del INDE, aquí está el INDE con todas sus instalaciones, sus plantas, sus maquinarias, hace unos dos años hubo un gran incendio en esta estancia, porque agarró fuego la estación del INDE, esto pertenece al INDE, pues aquí podemos ver cómo estaba instalado desde hace mucho tiempo, el INDE en Quetzaltenango, aquí estamos viendo otros edificios que pertenecen a la estación del ferrocarril de los Altos, pero el gobierno partió en dos, y le dejó a la zona militar, la mitad, y la mitad al INDE, y a Caminos, Caminos es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, y eso es lo que les traemos por ahora, como les decíamos, todas las calles son muy ornamentadas, en el INDE, una bonita vista aquí, algunas residencias, hasta con lucenarios tipo cúpula, tipo cúpula, lucenarios muy bonitos, que también sirven como chimenea, y aquí unos hilos, hilos ya deteriorados, que pertenecieron a DIGESA, Dirección General de Servicios Agrícolas, parece que así se llamaba, los hilos de DIGESA, esta es la zona 3, y estaremos llevándoles otras estampas quetzaltecas, más adelante, y mándenos estrellitas.